Se da la partida de la segunda del programa. Va saliendo a tomar la punta por quinta línea La Empecinada. En el segundo lugar se va ubicando Cañetana. En el tercer puesto ganando terreno por tercera línea Sola Nomás. A continuación han dejado ganando terreno a Señora Manuela, más atrás Chase. Enseguida Mala Junta, Dominica. Van llegando a la altura de los últimos 500 metros. La Empecinada por el medio, marcha en la delantera, medio cuerpo. En el segundo lugar Señora Manuela. En el tercer puesto Cañetana, cuarta Sola Nomás. Quinta avanzando por dentro Mala Junta. En los últimos 300 metros la Empecinada por fuera en la punta. En el segundo lugar va quedando Sola Nomás con Cañetana. En los últimos 120, la Empecinada adelante. La Empecinada sacó cuerpo y medio de ventaja. En el segundo lugar va quedando Sola Nomás. Primera la Empecinada, tres cuerpos, Sola Nomás. Luego Señora Manuela conjuntamente con Cañetana. Más atrás Mala Junta, Dominica, de colera Chase. Gana la segunda del programa. El número 5, la Empecinada. Con la monta del jinete, Nilton Guevara. La Empecinada. Marcial del diamonds. Guardemada. Vede a una momento en el segundo lugar. Gracias.